El aceite virgen extra sorprende por su aroma, por sus posibilidades gastronómicas y por sus beneficios en la salud. España es líder mundial en su producción, produciendo cerca de la mitad del oro líquido que se genera en el mundo. Gracias a su calidad en los últimos años, ha dado paso a los AOBs, zumos de aceituna de máxima pureza, que buscan la excelencia. España todavía comercializa en los mercados mundiales una parte muy significativa en granel. Y evidentemente yo creo que el paso importante que tiene que dar en unos aceites como son de la calidad de los nuestros, es que hay que ponerle en valor a ese aceite, hay que ponerle una etiqueta y hay que vender todas las cualidades que acompañan el aceite de oliva en el ámbito de la salud, de la alimentación, de la gastronomía. Toledo acoge durante este martes y miércoles el segundo Congreso Internacional del Virgen Extra, unas jornadas donde más de 200 productores y científicos abordan la novedad que supone para los consumidores la irrupción del aceite virgen extra en las cocinas. Un encuentro donde además se ha firmado un acuerdo estratégico entre productores españoles e italianos. Ahora inauguramos una nueva lógica para hacerle frente a las amenazas que no vienen desde dentro del sector sino desde fuera, son aceites de semillas de bajísima calidad y nos hemos unido italianos y españoles para hacerle frente y promocionar el Virgen Extra. En España existen 29 denominaciones de origen de aceite y unas 262 variedades, pero el aceite de oliva Virgen Extra refleja los aromas y sabores propios de la aceituna con una acidez máxima no superior a 0,8 grados.